...porque hoy fue un día histórico para niños de una escuela en Queens. Y es que después de tanto encierro y tragedia, por vivir en el epicentro de la pandemia, por primera vez no tuvieron su clase de baile virtual, sino fue en vivo. De esta forma celebraron el regreso a la normalidad. Luis Alejandro Medina tiene la historia. De nuevo le han encontrado el ritmo a la vida. Con la luz ya al final del túnel, estudiantes de la Escuela Pública de Iselmors celebran en la calle cómo se va retornando a la normalidad. Es un día muy importante para todo el mundo y para toda la escuela. Y estoy muy feliz de estar aquí, ya que con todo esto ha sido muy difícil para todas las personas que han estado aquí. Atrás están quedando los días de tragedia y caos que dejó la pandemia, aquí donde fue el epicentro del COVID y que les ha dejado una huella imborrable. Porque antes ya no podíamos hacer nada, nos tuvimos que estar en las casas, ahí, encerrados en la casa, pero ahorita ya lo estamos aquí en la escuela disfrutando. Y por eso, creo que es muy importante. Gracias a un programa de baile que la organización Ballroom Basics tiene en escuelas, se celebró esta fiesta de la vida. Pero eso sí con el tapabocas y el distanciamiento social que sigue formando parte de su rutina. Es un milagro, contribuyendo a eso a la comunidad, no hay palabras, realmente no hay palabras. Es difícil, a veces vienen las ánimas, ¿no? El doctor Danz, como lo llaman, no sale de su emoción. Y es que después de tantos meses de angustia de evitar la clase virtual, de nuevo se pudieron reencontrar. Y ahora, para poder estar aquí con ellos en vivo y no por la computadora, me estoy muy feliz, muy, muy, muy feliz. Se trata de un programa que funciona con fondos de la ciudad, que promueve el concejal Francisco Moya, quien resalta la unidad y la cultura latina. Esto de verdad trae unidad, han estado separados de sus amigos, de sus profesores, pero estar aquí ya juntos otra vez, de verdad trae también un alivio, que estamos saliendo de esta pandemia. Los padres de familia no se podían perder este momento, y al ritmo de la música celebran la felicidad de sus hijos. Feliz de ver a mi hija, disfrutando también la vida que tiene, la emoción de ir a la escuela, ver a mi hija feliz, me hace feliz. Una felicidad que significa esperanza, y es que aunque ahora llueve, durante su ceremonia estaba haciendo sol como símbolo de ese nuevo amanecer, que para ellos significa después de la pandemia. David, Darley, regreso con usted. Luis Alejandro, qué hermosa historia, y sobre todo con música que alimenta el alma. Gracias por compartirla. Y nos vamos ahora.